Sí, muchas gracias Carolina, Francis, Geryan, a Fulvio, donde quiera que se encuentre. Miren, en el día de ayer, bueno, en la tardecita ya cayendo el día, el Consejo del Poder Judicial había convocado hace ya unos días a una webinar. ¿Por qué le dicen webinar? ¿Por qué eres una acusión? Es en la web y es un avianar, un encuentro de grupos, ¿verdad? Ok, como si hiciera una combinación web. Así es, estuvimos todos ahí conectados para nada, para lo mismo. Bueno, yo no pude conectarme por razones técnicas. No estaba en el momento en que comenzó, estaba disponible y bueno, después no pude encontrar el link, no me pude conectar. Pero aproveché y me puse de come boca con Rosaina, que sí estaba conectada, y estuve mirando lo que se estaba desarrollando. Allí se hizo una conferencia virtual donde intervinieron tres personajes conocedores del asunto, del tema del sistema del Poder Judicial, el caso del magistrado Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Corte, la presidenta del Tribunal Colegiado del Distrito, del segundo colegiado del Distrito y Fernando Fernández, miembro del Consejo del Poder Judicial. Ellos tres explicaron el proyecto que tiene el sistema judicial de dar servicio, mantener el servicio a través del sistema de la virtualidad. O sea, las audiencias, producto de la situación de la pandemia, producto del distanciamiento social, producto de esa práctica que debemos desarrollar, de cuidarnos, pues se está desarrollando en este momento hasta el día primero. solamente se están conociendo audiencias de medidas de coerción y aquellas que son urgentes como amparos y habeas corpus. Pero a partir del día primero se van a abrir cortes de apelación, se van a abrir tribunales de juzgado de la instrucción y una serie de servicios se van a abrir en el sistema judicial y serán de manera virtual. Yo pienso que uno no puede cerrarse a la virtualidad porque hay cosas que se pueden definitivamente hacer por la virtualidad sin necesidad de mellar, sin necesidad de dañar, sin necesidad de afectar derechos fundamentales o derechos que las leyes y la constitución acuerda a los ciudadanos. Pero hay otras cosas que son prácticamente imposibles y que tendremos que volver a la presencialidad. Precisamente en el día de hoy, la Universidad Autónoma de Santo Domingo anuncia para agosto su próximo semestre en las dos modalidades, tanto virtual como presencial. Entonces, eso también puede ser un ejemplo para que el sistema judicial asuma eso porque hay cosas aquí que tenemos que verificar. Está violentado, por ejemplo, en materia penal, que es lo que yo manejo mejor. Está sustentado el proceso penal en la oralidad, la publicidad y la contradicción. La contradicción, estamos claros que se da porque usted está en un equipo de computadora en su casa y yo estoy en la mía y como estamos en un mismo entorno, podemos discutir. Perfecto. Pero tiene un pero en la litigación penal, cuando se busca atrapar la atención del juez en una ponencia frente a un imputado. Esa parte es muy fría, muy débil. Entonces, el otro tema es, ¿la publicidad podría estar garantizada? La publicidad, bueno, la publicidad tiene que estar garantizada o podría garantizarse, como lo explicaba Aníbal ayer tarde, sobre la base de que las webinars sean públicas y que tú puedas ingresar la cantidad de personas que quieras. De hecho, en la de ayer había, según dijo el director de la escuela, 1.500 personas, lo que quiere decir que había un público considerable. Que más bien yo encontré, Amado, que en la medida que nos íbamos involucrando, porque por primera vez es que el Poder Judicial tome en cuenta a los actores principales que son los abogados. ¿Recuerdan ustedes cuando yo dije, un consejo definiendo cuáles son las políticas asumidas por ese órgano, por ese poder del Estado, sin poner en ningún caso la mención de la participación de quienes motorizan la gestión judicial en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo? Son los abogados, que son los representantes de las partes. Las partes no pueden ir por su propia cuenta. Y eso, que aunque ponen la condición de que deben estar de acuerdo en que sea virtual, entonces se contradicen en esa parte con respecto a la publicidad. Porque el mismo reglamento que ellos imponen, y ayer lo dijo quien estaba como parte del elenco, que estaba prohibido el grabar y retransmitir por las partes, el momento de la audiencia. Entonces, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que no podemos cerrarnos a la posibilidad de que parte del sistema judicial y parte de los servicios que brinda el sistema judicial puedan ser virtuales. Pero hay cosas que es imposible que lo sean. Por ejemplo, en un juicio, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el recontrainterrogatorio, no puede ser virtual. Y las réplicas. Las objeciones. Y las objeciones, cuando tú tienes tu micrófono. Objeción, magistrado. Pero tú tienes tu micrófono muteado por ello. Claro, muteado. No, tú no tienes control. Cuando tú vas a pedir la objeción, ya la información que no te conviene, que entre al juicio y ya entró. Pues mira, bien de mente. ¿Cuál es la cuestión? Cúzame, Francis. ¿Cuál es la cuestión? Porque total, de aquí había caravana por doquier. El presidente andaba caravaneando. Tú. Y en una audiencia, bien pueden estar los jueces, un poquito más distante. Claro. Y las partes sin público. Precisamente donde tú estás. ¿Cuánta gente? Quizá me coloco yo como abogado de una parte y está el juez. Claro. Donde tú estás y donde yo estoy. Claro que sí. O sea, si hay dos abogados que defienden una parte, bueno, que estén a una distancia prudente. Que el público esté a una distancia prudente. Y con su mascarilla puesta. Claro, con todo. Cuando vaya a hablar, frente al micrófono, que se quite su mascarilla. Pero puede hablar incluso hasta con ella. Y se puede hablar incluso con ella. Pero mira, mira un aspecto que tú has puesto de un detalle. Le voy a dejar como lo dejé en los constitucionalistas, a los maestrantes de constitucional de la UAS. Ustedes, con un solo nombre que yo dé, de lo que conocemos que saben falsificar documentos. Esa es una preocupación. Tienen ustedes, para ustedes no saber, querer saber de esa modalidad. Porque cuando tú presentas pruebas documentales que debe validar, ¿quién la valida? Mira, el Poder Judicial tiene obligatoriamente que sentarse. Yo pienso que eso es lo que tiene que hacer a partir de este momento. Sentarse y escuchar a todos los actores del proceso. No solamente el proceso penal, sino el civil, el laboral, el inmobiliario. Porque es necesario que esto se haga para que, en realidad, no haya una oposición muy tajante al tema. Pero sí hay cosas que se pueden hacer vía virtual. Eso es integrar las TIT al sistema de justicia. No está mal. Porque estamos viviendo en un mundo global y en un mundo tecnológico. La Big Data es una realidad. Ahora bien, pero de ahí a tú darle carácter de mutación al procedimiento que ya establece un código, que ya establece una ley, cuando lo ha dado una resolución administrativa que no tiene calidad para transformar ese código que no sea el Congreso por producto de una modificación propia del Congreso. Tú sabes qué ventaja tiene la virtualidad. El hecho de que tú puedes, por ejemplo, depositar una querella, tú puedes depositar un documento. O tú adquieres digitalmente lo de la otra parte. Yo puedo contestarle más fácil. Todo eso es importante. Adiós. Ojalá que tú haces copy-pade y tú contestarle ahí mismo. Es más rápido. Ahora yo le pregunto. Después que empiece el plazo, se nos van a juntar a cada abogado. Todos y son todos con plazos fatales para producir. Yo voy a aprovechar ahora. Ese otro tema, amado. Gracias, sí. Pero bueno.